Hola, ¿cómo han estado? Buenas a la hora que nos están viendo. Después tenemos un nuevo video, así que vamos a disfrutar de este video. Les dejo con mi amigo Marvin. Hola amigos, bueno, hoy vamos a hacer una dinámica, un huevito ahí con unas personas que se, algunos suscriptores y por supuesto nosotros también vamos a participar, ya que estamos en el mes del amor, de la amistad, que todo el mundo se monta en el Titanic y todo es amor, pero para este mes. No, y la verdad es que bueno, de todas formas, de todo el año, de todos los días, son de amistad y de amor, no solo un día es de festejar, o un mes es de festejar. Pero este mes como es el día, tiene que haber un día internacional, o no internacional, pero tiene que haber un día específico como. Sí, y además que es todo el mes, ¿verdad? Sí. Yo diría que no todo el mes, yo diría que todo el año, todo el año, los 365 días años, todo el tiempo. Año tras año, pero hay que quitar algunos días porque... Hola Erika. Hola niña. Erika. Hola Erika. ¿Cómo están? No andamos, Marta. Muy bien. ¿Están enamorados o están...? Marvin creo que es enamorada. No, yo no estoy enamorada, yo no. Yo sí estoy enamorada. De Dios. De Dios y de la vida. Yo también, de Dios y de mi vida. Pero de ahí... No. Así que, tenemos a nuestro amigo camarógrafo. Saludes. Aquí venga, camarógrafo. Saludos a todos los que nos están viendo, pues sí, la verdad que sí, mi nombre es Alex y como nuevo en este proyecto. Claro. No quiero venir hacia frente a la cámara porque no ha venido el maquillista. Vamos a modelar si quieres poder. Vamos a modelar si quieres poder. Vamos a modelar si quieres poder. Vamos a modelar. Vamos a modelar. Así ve. En próximos videos. Vamos a posar en la cámara. Wow. Ya lo van a conocer próximamente en otros videitos. Ya lo van a conocer. Bueno, de hecho ya lo van a conocer porque ya trae su papel. Además que ya lo van a conocer también el día 9, pero hasta que va a venir bañado. Ah, ese día, ese día, ese día todos nos vamos a bañar o se van a bañar. O sea, de que ahorita nadie se ha bañado. No, es que sí nos bañamos, pero la caminata. La caminata. Estuvo bien rica esa caminata. El peinado gracias a Martin González. ¡Ah! Es un gran nido que le hacía. Es un gran nido que le hacía. Es un gran nido que le hacía. Y cómo les fue en la caminata? Vienen enamorados. Dios mío. Sí, la verdad es súper bonito. Venimos de dar una gran caminada. Usted no se imagina. Y satisfecha. Y satisfecha. Así es. Bueno, yo vengo muy satisfecha, muy contenta. Admirada. Admirada también por el niño, por Kelvin. ¿Saluditos Kelvin? Melvin. Mel... 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 Sí, los aplaudimos. Muy bonito. Muy bonito. E invitarlos a que puedan ver ese video porque pronto lo vamos a subir. Así es. Y le pueden dar su like y todo. Así es. Correcto. Sí. Buenas noches. Bueno, vamos a lo que nos truje. Vamos a agarrar el papelito. Vamos a ver a quién nos toque. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo quiero mandar unos saludos para todos los suscriptores que son 356 suscriptores que están pendientes de nosotros, que nos apoyan, que nos ayudan, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias por esos suscriptores que ahí siempre comentan, que les dan like y que gracias también a los que me escriben en mi página, ¿verdad? En Facebook y en Instagram, ¿verdad? Saluditos para todos. Yo les voy a pedir. Abrazos a la distancia. Besitos. Así es. Saluditos muy especiales a todas las personas que están pendientes, que están comentando en cada uno de los videos que estamos subiendo. Así que gracias. Gracias. Estamos en un lugar así donde pasan muchos transportes y colectivos y todo eso por eso pueden escuchar el ruido, pero como les decíamos, un fuerte abrazo. Gracias por siempre estar comentando, darle like a nuestros videos y pues para eso es muy importante para todos nosotros, ¿no chicos? Así es. Es muy importante que dejen ahí su comentario de las aventuras que ustedes quieren que nosotros hagan más retos o cualquier cosa. Así es. Así es. Y si quieren saluditos también escríbanos ahí. Así es. También manejamos nuestra fanpage donde nos puedes encontrar como Descubre El Salvador. Si puedes, también puedes compartirlo con tus amigos para que también se puedan aunir a la gran familia de Descubre El Salvador. Saludos a todos. Ajá. Y también pues este, si alguien quiere, o sea, quiere que le celebremos el cumpleaños de otras personas, o que le demos saludos a las otras personas, o si ustedes también quieren que ustedes... No, pues si ustedes me quieren celebrar mi cumpleaños también. Ya casi, ya casi, ya casi. Vamos a hacer un gran tunco así. Bueno, mi cumpleaños es el, quiero ver, el 24... 31 de octubre. El 24 de julio, ¿verdad? Es el día de mi cumpleaños, tu cumpleaños. Guau, mi cumpleaños es el 25 de mayo. El niño es el 11 de mayo. Nosotros somos del mes, yo soy del mes de los llorones. Ustedes, son del mes de los llorones. Y vos, yo soy del 22 de octubre. 22 de octubre. Marisela del 22 de octubre. Guau. Es el mes que todo lo descubre. La Zulma. Primero de abril. Ya casi. El camarógrafo es de... Por supuesto. Por supuesto. El 23 de febrero, ya dentro de unos días. Uy, ya le pasó. Ya casi, ya casi. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a hacer un pastel de lodo. De chocolate va. Por falta de presupuesto, le vamos a hacer chulitos. Chulitos le vamos a hacer. Así que de verdad, ¿cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años va a cumplir? Un mes. 25. ¿Cuántos? 25. Marisol, ¿cuántos va a cumplir? 21. Ay, lo digan eso. ¿Y usted? Yo 25 también. Y sería tan chiquita. ¿Usted? 29. ¿Cómo? Es la mayor de todas. ¿Y usted? 22. ¿Usted? 25. 25. Ah, y pues este... ¿Y usted cuánto creen que yo voy a cumplir? 21. No, tampoco. 20. 20. No, pues no 21. 20. Porque tengo 20, pues sí 21. Ah, también Amílcar que el 24 de junio. No, él es junio. No, que no es de 31 de octubre. Y... Gran brujo. José, pero no sabemos la fecha de su tiempo. Sí, no sabemos. Más adelante lo vamos a hacer. Más adelante lo vamos a hacer, ¿sí? Más adelante lo vamos a hacer, ¿sí? Ah, sí. Escondelero. Escondelero. ¿Ah? Escondelero. Escondelero. Mentira. Vamos a jugar Amigos Secretos. El Trenkie Track. Ah, sí. Vamos a jugar Amigos Secretos y pues así, bueno, van a estar 5 suscriptores que van a participar en el juego, ¿verdad? Son 5 suscriptores. Así es. Y pues ahí tenemos los papelitos. Bueno, me dejan decirles que los chicos que van a participar no son de acá. Y pues ahí yo les voy a hacer una videollamada a ellos. Y ellos van a elegir, ¿verdad? Yo les voy a poner el número, ¿verdad? Son 5 números. Ellos van a elegir el número. Y ahí yo les voy a mostrar el papelito. Yo se lo voy a mostrar. Yo les voy a dar el papelito, perdón. Y yo se lo voy a mostrar. Así que... Ojalá me toque usted para darle, te regalo toda mi amistad. Y también Amílcar no va a poder estar, ¿verdad? Y pues aquí mi hermana... Por cuestiones laborales. Ajá. Y pues aquí mi hermana, Surma, ella va a agarrar el papelito de él. Ella es su hermana. Sí. ¡Wow! De José, el de José lo va a agarrar Marisela. Y este, bueno, ¿quién más falta? Solo nosotros. Ah, y pues el otro compañero, ¿verdad? Tres dublas. El dublas, el... El dublas, dublas. Ah, dublas. El dublas, tu. Nuestro segundo camarógrafo. Un camarógrafo. Ya me había olvidado. Eh, bueno, él también va a jugar. Así que... Vamos a jugar por todos 12. Bastante peor. ¿Verdad? 12. así que hola aquí otra vez vamos a agarrar los papelitos y los vamos a tirar y cada quien bueno el caso tuvo que ir porque tuvo un percáncer así que en maricela va a agarrar el papelito de erika y de jose y su papá va a agarrar el de amirka así que bueno yo voy a agarrar el de amirka que vos vas a agarrar el de amirka ay no me llame a francés ay no me gustó super emocionado vaya pues para arriba para arriba para el de jose y el de jose y lo voy a poner de jose quien la tocó el secreto niño usted toma no agua así no el que toma bastante agua este es el mío este es el de la el y esa que no se va el de la elmica el de verdad el toma bastante agua Yo voy a agarrar el de Douglas Y mientras tanto... Bueno y les comentamos que supuestamente que estas niñas van a ser pegadas el jueves Así es Y entonces estos 4 papelitos son los que van a jugar los 4 de allá Así que estos 4 yo me los llevo Creo que... Va Es secreto, es secreto niños Estos son los 4 suscriptores Así que... Un gusto saludarles, gracias por estar pendientes siempre de Descubre El Salvador Nos vemos en el próximo video ya preparándonos para ese día donde se van a decir todas las niñas así peñalitas digamos y todo eso Porque se vienen sorpresas en Descubre El Salvador Así que... Muchas gracias Nos vemos pronto Saludos, bendiciones, saludos, saludos Gracias, adiós Gracias, adiós